Siempre está mi corazón El recuerdo de tu amor Que al igual que tu canción Quitó de mi alma su dolor Siempre está mi corazón La nostalgia de tu ser Y ahora puedo comprender Que tu sea sido tu perdón La visión de mi sueño Me hizo ver con emoción Que fue tu alma inspiración Donde aplaque mi ser de amar Hoy tan solo espero verte Y ya nunca más perderte Mientras tanto que tu amor Siempre está mi corazón Siempre está mi corazón La nostalgia de tu ser Y ahora puedo comprender Y ahora puedo comprender Mientras tanto que tu amor Siempre está mi corazón Mientras tanto que tu amor Siempre está mi corazón Mientras tanto que tu amor Y ahora puedo comprender